Ante la crecida de lluvias en nuestra zona, la dirección del Museo Arqueológico de Ancash procedió a realizar trabajos de cobertura del Monumento Arqueológico de Ulcahuayín. Buenos días, sí, en efecto, es notorio que a lo largo del Callejón de Guaylas, y por qué no decirlo, a lo largo de nuestro territorio ancachino, estamos en una temporada en la que nos están acechando una serie de eventos climáticos en este caso, precipitaciones pluviales, los cuales, de algún otro modo, están afectando parte de las estructuras de los monumentos arqueológicos tanto de Ulcahuayín e Echigulcahuayín. En ese sentido, como medidas, nosotros de contingencia, optamos por realizar las cubiertas temporales de los mismos. Recurrimos a la sede central para que nos puedan apoyar ellos con el material, en la medida que son muy costosos. Al igual que se ha podido desarrollar en monumentos como Ulcahuayín, en Chavín de Huántar, y otros en la costa. En ese sentido, hemos realizado la cubierta temporal el lunes pasado, justamente con el apoyo y colaboradores del monumento arqueológico Ulcahuayín. Estos trabajos permitirán la cobertura total de este recurso, hasta que finalice la temporada de lluvias, conforme se anunció. En efecto, es un plástico impermeable, el cual preserva la parte estructural del monumento. Además, evita que se produzcan microclimas, una vez que estos, digamos, cubren la parte superficial superior de los monumentos. ¿Habrá afectado en algo la estructura del monumento el tiempo que estuvo sin esta cubierta? No, no, no. Toda vez que nosotros estamos realizando monitoreos continuos en los monumentos, tanto Ulcahuayín como Ulcahuayín y otros que están dentro de nuestra jurisdicción. Ello implica que los encargados de estos monumentos nos están informando cada vez que se suscitan este tipo de acontecimientos climatológicos. Así, nosotros estamos evitando daños irreparables. Sin embargo, habría existido cierto retraso en la colocación del material, en vista de que, en la visita que realizó primera edición enero de este año, todavía no se pudo captar gotas de agua que traspasaban el techo para filtrarse las aguas hasta el piso.